Un mercado en franco crecimiento, como fue todo el año 2017 y aparentemente también va a ser en el 2018, implica que las marcas empiezan a ampliar su oferta de productos y empiezan a poner muchísimas más fichas en segmentos en los que hasta aquí tal vez estaban un poco más tibiamente. En el caso del grupo PSA Peugeot-Citroen, nos presentaron una línea completa, muy importante, de vehículos utilitarios livianos y también llega ahora el momento de la Space Tourer. Estoy conversando con quien es director de marketing estratégico en Citroen, en la República Argentina, Tomás Burgetto, y la bienvenida en Power. Hablame un poquito de esta espectacular nave espacial que ustedes han llamado Space Tourer. Gracias Tomás. Bueno, sí, es un segmento nuevo para la marca. Hasta ahora lo más amplio que podíamos estar era con la gran C4 Picasso y 7 plazas y acá estamos realmente con un producto de 8 verdaderas plazas para personas de contextura adulta donde van a poder realizar trayectos de larga distancia sin realmente sentirse incómodos ni nada por el estilo. Cuenta con una motorización 2 litros HDI de 150 caballos de fuerza que está combinada, también por primera vez en Argentina, un motor diésel con caja automática. En Citroen nunca tuvimos, así que esta es la primera vez con una caja automática de 6 velocidades. En cuanto a seguridad, está equipado con 6 airbags, frenos ABS con repartido electrónico de frenada, asistencia al frenado de urgencia y ayuda a arranque en pendiente además de DSP, así que en cuanto a seguridad también está muy completo. Y por el lado, digamos, de la versatilidad o la practicidad, vamos a encontrar doble puerta lateral corrediza de apertura eléctrica y una modularidad en las plazas traseras que tenemos dos banquetas de un tercio o dos tercios que se pueden rebatir, plegar como libro y hasta retirarlas. Así que realmente tiene una operatoria con unos mecanismos de contrapesos que es muy sencilla, muy práctica. Y realmente creemos que con estas configuraciones sumado a un sistema multimedia de pantalla táctil de 7 pulgadas y lo que es mirror screen y navegador tiene el equipamiento que vamos a poder ser atractivos tanto para familias numerosas como para un cliente corporativo también. Justamente esa era la pregunta, ¿cuál es el perfil del cliente? Es decir, aquel que va a hacer traslados para turistas o para empresas, pero también el cliente que lo va a comprar para su familia, que debería ser en definitiva sumamente numerosa. Exactamente, exactamente. Por un lado familias numerosas donde pensamos que tiene atributos que van a seducir como el equipamiento de seguridad, la motorización y el equipamiento de confort y por otro lado también para lo que es el cliente corporativo porque la motorización también vale y sobre todo vamos a tener equipamientos, la doble puerta lateral, corrediza con apertura eléctrica, tenemos todo un piso de goma en la camioneta que facilita la limpieza, realmente 8 plazas cómodas, muy fácil el acceso a las plazas traseras, entonces creemos que a los dos clientes lo vamos a poder seducir, cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros que también es importante y una muy buena relación precio-producto ya que estamos comercializando todo para el mes de noviembre en 921.500 pesos. Este vehículo llega desde Francia. Así es, se fabrica en la planta de Seven North en Valenciennes, en Francia y viene directo para comenzar en la República Argentina. Esta plataforma sobre la cual está construida este auto es la misma plataforma que ustedes nos ofrecen en Jumpy, que tiene sin embargo un largo distinto, la Jumpy como vehículo utilitario pleno y este como vehículo de pasajeros. ¿Por qué han hecho eso? Y contame también si la distancia entre ejes, más allá del largo del chasis, es la misma. Sí, la parte delantera de la plataforma es la MP2, que es la más moderna del grupo PSA, eso nos permite heredar un sinfín de motorizaciones, las más modernas del grupo, así como un peso reducido y también distintas tecnologías dentro del vehículo. Entre ejes es lo mismo, entre Jumpy o Space Tourer, la diferencia está en largo total, en lo que es Jumpy estamos hablando de 5 metros 15, porque es un L3, es un largo 3, en cambio en lo que es Space Tourer estamos hablando de un poquito menos de 5 metros. Hicimos esta diferenciación pensando en el uso que se le da a cada vehículo, lo que es Jumpy se privilegió lograr el mayor volumen de carga, justamente para que sea bien este tamaño intermedio entre Berlingo y Jumper, porque Berlingo estamos hablando de 3 metros cúbicos y Jumper le 10, entonces con este L3 logramos 6,6 metros cúbicos y en Space Tourer lo que privilegiamos es, justamente pensando en estos dos clientes, que puede ser el corporativo o el familiar, es que sea un poco más compacto para que sea más maniobrable el vehículo, que así todo lo hemos equipado con sensores de estacionamiento trasero para que la maniobrabilidad no se vea perjudicada. Cuando hablamos de volumen para el año 2018, ¿qué es lo que ustedes estiman? O mejor dicho, ¿cuál es el objetivo que tienen respecto de Space Tourer? Para Space Tourer estamos pensando vender entre 200 y 300 unidades anuales. Tanto en Jumper como en Jumper, ¿cuáles son los objetivos ustedes de ventas para el año que viene? Entre Jumper y Jumper esperamos colocar entre las 1500 y 2000 unidades. En cuanto a las motorizaciones, hay diferencias importantes en los tres productos que estamos hablando, Jumper y Space Tourer. Contanos cuáles son las diferencias tanto de cilindrada, potencia como newton metros. Bueno, lo que es Jumper y Jumper, estamos en Jumper con un 1.6 HI de 115 caballos y un par de 300 newton metros, caja manual de seis velocidades. En lo que es Jumper estamos con una motorización 2.2 HI de 130 caballos de fuerza, un par motor de 320 newton metros, caja manual de seis velocidades y en lo que es Space Tourer vamos a estar con un 2 litros HDI de 150 caballos de fuerza, 370 newton metros de par motor y una caja automática de convertidor de par de seis velocidades. Tanto Jumper como Jumper están dentro de la... para ser adquiridas por los clientes con distintos planes para los cuales pueden acceder en cuanto a distintos tipos de financiaciones. Sí, hoy tenemos distintas opciones de financiación, prendaria, leasing y nosotros hoy en día también tenemos toda la gama abierta para lo que es cambio de modelo en plan de ahorro, así que por esos tres modos de financiación se pueden acceder a los productos. Cuando uno habla de que el mercado crece y que uno va a tratar de mejorar su participación en el mercado ofreciendo distintos vehículos, no solamente pasa por ahí sino también por distintas herramientas con las cuales ustedes seducen al cliente al momento de comprar como el plan de financiación que me dijiste recién, pero por ejemplo también es muy importante la gestión de flota y cómo es el profesionalismo en cuanto a la capacitación del personal que los va a vender. Bueno, justamente en este escenario donde estamos es donde estamos realizando también la formación comercial de toda la fuerza de ventas, así que para nosotros es muy importante. Hasta ahora como utilitario solo vendíamos berlingo, entonces era importante hacer foco en el que el vendedor pueda responder las expectativas del cliente utilitario, que es muy diferente al que compra un vehículo de pasajeros, así que estamos haciendo foco en eso y también en lo que es la postventa con lanzando el compromiso Citroën, donde justamente es mostrar todos los puntos que la marca ya trabajaba y reforzándolos justamente para que el cliente sepa que esos puntos existen y que además si no se cumplen esas expectativas se le devuelve su dinero en lo que es servicios. ¿En cuanto a gestión de flota? Y en gestión de flota tenemos servicios que son aptos para los clientes que tienen grandes flotas de vehículos, donde ofrecemos distintos tipos de opciones como garantía extendida, servicios de gestión de flota, así que eso en lo que es todo el ramo de business de B2B, tenemos concesionarios que son business center, que son los que se especializan en la atención del cliente puramente corporativo, así que ellos les van a ofrecer todo lo que el cliente necesite. Tomás, muchísimas gracias, un informe muy completo y bueno, habrá que salir ahora a vender y a tratar de ubicar las unidades. A consolidar, exactamente, muchas gracias Tomás. Hasta aquí quien es director de marketing estratégico de Citroën en la República Argentina, específicamente hablándonos de los vehículos utilitarios livianos, una nueva ofensiva de Citroën que pretende vender 40.000 unidades en el año 2018, 25% de las cuales serán vehículos utilitarios livianos y bueno, obviamente hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las botas y empezar a trabajar para llegar a un 2018 cumpliendo los objetivos.